... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Salud, la misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie es que tenemos un invitado y el lugar común, es decir, un invitado muy especial. Bueno, este sí es muy especial y no es un lugar común. Bueno, compañero de muchas batallas, huelga decir que ambos de formación demócrata cristiana y de la izquierda dura cristiana, lo cual no era muy recomendable aún con gobiernos de Copey. Bueno, vamos a disfrutar de esto. Ex canciller, ex embajador en todas partes, ¿qué más? ¿Cómo te presento? ¿Como doctor qué? ¿Como licenciado qué? Me bastaría con que me presentases como un buen ciudadano, comprometido con su país. El título de embajador es para toda la vida también, ¿no? Sí. Roy Chatterton. Roy Chatterton Matos. Es decir, lo que ha marcado estilo y nos ha representado con gran estilo a nivel internacional. Hay muchos embajadores de carrera y con, como dice el mal chiste de cancillería, otros a la carrera. Pero tú siempre marcaste el territorio como un gran diplomático, con elegancia para el toque del área sensible del que nos confronta. Y lo pinchabas, lo revolvías y no le salía sangre, ¿no? Hasta ese punto... Y después me daban las gracias. Sí. La estocada de Nevers. Dime una cosa. ¿En qué diablo de mundo estamos con toda tu experiencia diplomática? Y con este energúmeno de la Casa Blanca, Trump, ¿qué se nos viene encima? ¿Qué pasa con los hermanos, entre vergonzosas comillas, de la República de Colombia, que ya tienen todas las bases listas para servir de portaaviones contra nosotros? Los traidores de... Los descendientes del traidor Santander siguen al galope, ¿no? Son 200 años resintiendo o envidiando Venezuela. Nosotros a la Nueva Granada le dimos el nombre. Hasta el nombre nos debe. Hasta el nombre. Le dimos nuestros muertos, nuestras victorias en grandes batallas. Y a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del XXI, le hemos dado toda suerte de apoyo económico y social. Porque somos hermanos de verdad, ellos no son hermanos. Yo prefiero referirme a ellos, especialmente a los santanderistas, que son los principales envenenadores como... Cundinamarqués, no sé si se dirá danese, no me suena, o neogranadinos, pero colombianos son los colombianos de Simón Bolívar. Aquellos a quienes se dirigió con su gran nobleza cuando estaba partiendo de este mundo. Esos son los colombianos para nosotros. No son ni santos. ¿Qué te lo que acabo de decir sin darme cuenta? No son ni santos. No son Uribe y no son Duque. Ahora tenemos un Duque que no ha asumido la presidencia y ya nos está amenazando con la guerra. Un funcionario menor del grupo de muchachitos consentidos del Fondo Monetario, perdón, del Banco Interamericano de Desarrollo. Esos tenían un nombre hace unas décadas, ¿no? Los tecnócratas. Sí, los yuppies. Los yuppies. Sí, hay algo de eso. Dime una cosa. Que no conocen Venezuela, además. No, ni... Tu vinculación es con Miami. Sí, ellos se mueven norte-sur. Los viejos nobles colombianos, como el viejo Alfonso López, que fue embajador en Londres, se sentían más cercanos a Londres y a la cultura británica, a las costumbres británicas, hasta que llegaron los mayameros y se apoderaron del segmento que es la clase oligárquica de Colombia, o de Cundinamarca, o de Bogotá, o de la Nueva Granada. Nada que ver con nuestra avenida Nueva Granada en Caracas. En esta ciudad, donde no sé todavía por qué tenemos un puente que se llama Santander, debe haber sido una concesión graciosa de algún entusiasta de la fraternidad regional. ¿Cuántos millones de colombianos tenemos viviendo aquí? Cinco o seis. ¿Entre cinco y seis millones? Sí. La cifra exacta no... Y aquí siguen. La más conservadora y la más baja, cinco millones y seiscientos mil, pero parece que... Sí, más o menos. Pero la gran pregunta es la que hemos hecho. Salud gratis, educación gratis, todos los beneficios. Y hermandad. Hermandad sin tapujos. Sin discriminaciones. Eso es una manera de votar, ¿no? Porque en vez de calarse a un doctor varito, o a un santo, se vienen para acá. Es decir, caminan. Cruzan la frontera y están votando. Así es. ¿Y ahora con qué nos devuelven todo lo que hemos hecho? Con una amenaza, no solamente una amenaza, con planes de guerra, compramos. Muy concreto, porque están enloquecidos, y el doctor varito, o sea, Álvaro Uribe, quedó muy resentido después de una respuesta brutal que les dio Chávez. Ese es un punto que quiero que lo expliques bien. Bueno, siempre lo explicas bien, pero que tómate el tiempo que sea necesario. Sí, porque en algún momento, en una de sus últimas declaraciones, como presidente, con gran pretensión, dijo que a él le faltó tiempo para invadir Venezuela. Ah, sí. El machote. No sé, me faltó tiempo, vea. Chávez, 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 Dios lo bendiga. Yo me quedé loco cuando veía eso. Chávez le dijo, no le faltó tiempo, le faltaron cojones. Y yo creo que cojones es algo que identifica a los venezolanos en medio de sus altibajos de personalidad individual o colectiva. Y con esos cojones vamos a resistir cualquier intento de invadir a nuestro país. Y con esos cojones vamos a hacer la guerra si nos obligan en territorio vecino y vamos a llegar hasta el Pacífico. Y digo el Pacífico porque hay alguien de lo cual no se habla. Pero nuestra guerra de independencia la hicimos del lado del Pacífico de Sudamérica. Y eso incluye a Colombia, Colombia la de Bolívar, eso incluye al Ecuador, incluye a Bolívar cuando tenía acceso al mar, eso incluye al Perú, incluso a Chile, que es un país de varios miles de kilómetros sobre el Pacífico, al cual le dimos algo de libertad social y jurídica y académica. Gracias a don Andrés Bello. Cuando uno ve esta descarada, maloliente, petulancia, digo, esta gente entenderá que ese país existe porque hubo un señor que nació en Caracas llamado Simón Bolívar. Esa gente entenderá que es vergonzoso, históricamente vergonzoso, tener siete, nueve bases gringas y ahora ceder el espacio aéreo, marítimo y terrestre, y la última, haga lo que haga un soldado estadounidense en territorio colombiano, así le viole la hija a un presidente, Dios no lo quiera, no lo pueden tocar, tienen que entregarlo a su cadena de mando. ¿Eso dónde se vio? No, sus asesinos gozan de impunidad, el carso de Posada Carriles, una vergüenza, el responsable del asesinato de 77 muchachos que viajaban, deportistas casi todos, que viajaban en un ambión cubano de Barbados hacia Cuba, les colocó una bomba con la complicidad de un par venezolanos. Ese señor murió en medio de una miserable senectud, en los alrededores miserables del estado de la Florida. De hecho, me tocó de cerca porque yo tenía que irme a Estrasburgo, a Francia, quemé las naves, me quedé aquí, enhorabuena, a la Universidad de Estrasburgo, y un fotógrafo con el que salí, primero matando tigritos, ¿no?, haciendo reportajes. Resulta que estaba metido en ese asunto después del avión que hicieron estallar en el aire. Y yo no podía creer que con esa frialdad y esa doble vida se cometiera un crimen de esa naturaleza. Pero todo esto que tratamos de evitar, nos lo tenemos metido entre nosotros y alrededor de nosotros. ¿A dónde vamos con tu experiencia diplomática? Yo creo que vamos a neutralizar, debemos neutralizar, y en eso estoy seguro que nuestras Fuerzas Armadas y nuestros cuerpos de inteligencia sabrán hacer lo suyo, oportunamente, como decimos los diplomáticos. Lo haremos oportunamente. Pero este país está cribado de bandas paramilitares, de asesinos, de narcotraficantes. Yo diría que de la ES, del Estado neogranadino, que se ha valido de todas las facilidades que ofrece Venezuela para tratar de obligarnos a implosionar. Ahora, con este energúmeno en la Casa Blanca, se ha comprado todo, menos le faltaba la presidencia y la logró. Y el problema es que con el cargo de presidente viene el de comandante en jefe, ¿no? Sí. Y ahora quiere ser un comandante en jefe, obviamente. Es un patotero. Es, es, un patán. También, no hay contradicción. No hay contradicción. Se complementa. El estilo es grotesco, miserable, chico. ¿Qué crees tú que viene? Hay un plan evidente. Y no hay nadie más, voy a cambiar lo que iba a decir, por respeto a los que no están en esto, pero no hay nadie más interesado en que haya ese roce entre Washington y Caracas que los hermanitos colombianos que están al mando ahora, ¿no? Sí. Y ellos son el portaaviones de esto. Sí, lo que pasa es que yo creo que en esa materia de interés son iguales los que se van y los que se quedan. Por ejemplo, el señor Santos y su siniestra familia generaron un proceso de paz, el cual pudo comenzar y terminar felizmente gracias a Hugo Chávez, que creía y ese era su mensaje. No es tiempo de la lucha armada, ha llegado el momento de confiar en el pueblo. Y nosotros nos empleamos a fondo, con espíritus fraternales, es decir, de hermanos. Con la mayor buena fe. Con la mayor buena fe, con la mejor fe en apoyar el proceso de paz en Colombia a grandes riesgos. Inclusive riesgos físicos, como el caso del almirante Rodríguez Chacín, que se adentraba en lo más agresta y hostil y amenazante de la selva colombiana para contactar guerrilleros con la autorización del gobierno de Colombia y a todo riesgo llevarlos a La Habana para las conversaciones de paz. Yo estuve en La Habana un día entero conversando con esa gente, almorzamos, hablamos de lo humano y lo divino, pero se veía un verdadero espíritu de poner las cosas en orden y creían en la buena fe. Ahora, los santos ya habían tenido un presidente, ¿no? Y en mi libro, 76 Domingo, que se agotó cinco veces y hasta ahí lo que dejé. Con ese santos perdimos buena parte territorio nacional. Y yo dije, los santos no van a parar hasta tener otro presidente y veremos si son los genes o qué, ¿no? Sí. Tremendo. Son los genes de la maldad. Juan Manuel Santo es un estafador, es un mentiroso. Eso forma parte de la cultura de la oligarquía neogranadina, que no es la cultura colombiana. la Colombia de Bolívar es un país de intelectuales de alto nivel. Hay una palabra que no recuerdo, que la usaba alguna gente, alto coturno, no sé si cabe. en este caso, pero hay una diferencia entre los colombianos que uno conoce, los intelectuales, los sacerdotes, los auténticos cristianos y católicos, los luchadores sociales. Es una Colombia totalmente diferente y por eso merece llamarse Colombia y los otros no merece sino llamarse neogranadino, que sería algo así como el nombre colonial de la otra Colombia. Yo tuve el honor de conocer a la mamá de Camilo Torres cuando militábamos duro en la izquierda dura, cristiana en Uruguay, yo había dado ya la fuerza aérea y teníamos, bueno, fuimos los creadores del Frente Amplio, el Frente Amplio no es un invento marxista ni socialista, surgió de la democracia cristiana. Dijimos, bueno, en este paisito encantador se puede poner muy feo y si no nos ponemos todos de acuerdo esto no cambia porque las camarillas del poder están claramente arraigadas y me acuerdo que estábamos en plena Guerra Fría y secretario general del Partido Comunista no lo voy a nombrar, fuimos a una delegación a hablar. No era ronde. Por ahí venía la cosa. Y entonces le dijimos, mire compañero, nosotros somos cristianos por lo tanto estamos por la justicia social, nos llaman izquierdista y no sé qué, lo asumimos, pero aquí hay que crear un frente amplio porque si no esto no cambia nunca más. Y la respuesta fue, pero, pero por favor, frente amplio con quién, con Juan Pablo Terra y cinco pendejitos como ustedes, por favor. Esa fue la cosa. Bueno, ahí va el frente amplio, mal o bien, y Juan Pablo Terra más o menos le entraba a la cosa, ¿no? Eso nos está pasando a algunos chavistas por la opinión de algunos súper rojos rojitos que no entienden nada de nada y que se están gozando de este proceso heroico que estamos llevando con Maduro al frente en este país y con Chávez y con Chávez al frente en su momento. Bueno, la cosa grave es que tenemos un señor Trump en la Casa Blanca y está decidido a hacer historia. ¿Por qué? Por lo que ha dicho porque llevarlo a la presidencia ya era gravísimo pero con el cargo llega el de comandante en jefe y él quiere también tener su acción. Ahora, ha hecho el ridículo en su visita a Europa ahora, ¿no? No le pudo haber ido peor. Las manifestaciones en Londres contra él pueden considerarse tan voluminosas como la de los franceses celebrando la Copa Mundial ayer. Es insólito lo que le pasó en Londres, ¿no? No hay manera de borrarlo. En este momento tenemos una señal en vivo el Fuerza Aérea 1 que se llama así con el presidente está a bordo y y está llegando ha llegado ya porque tiene la puerta abierta hay una escalina la escalinata oficial con tapiz rojo vamos a salir un toquecito señor director a ver ahí lo tienen ahí está están esperando que baje del avión Trump a tu derecha tienes un monitor más grande tal vez no, tienes un excelente lo estoy viendo muy bien muy bien bueno su nombre se presta para unos deliciosos juegos de palabras porque la palabra suena como trompeta en inglés también y él es ruidoso pero no agudo y también suena como engaño en francés y ambas condiciones las las tiene muy desarrolladas las tiene muy desarrolladas y ahora se me acuerda algo con toda la maldad y la carga de prejuicios contra los extranjeros contra los niños contra los negros contra las fronteras libres ¿sabes qué? me acuerdo ahora de una expresión gauchesca de Río de la Plata sobre todo de Uruguay no sé de Argentina dicen nunca falta un buey trompeta el buey que va llevando la manada pero ¿qué vas a llevar a las vacas si tú estás castrado? eres buey pero un buey que quiere ser toro todavía un buey inofensivo un buey inofensivo bueno esto se va a tomar su tiempo como corresponde debe estar arreglando su debe tener ahí su maquillador para arreglarle el copete del pelo de ese extraño y en cualquier momento señor director cuando se abre a ver a ver cuando haya movimiento ahí lo ponemos analicemos esta gira de Trump desde tu punto de vista como ex canciller y como el diplomático con más horas de vuelo que tenemos acá yo no sé si él está buscando recomponer algo o consolidar algo porque yo diría consolidar más bien porque está haciendo retroceder un poco a algunos atemorizados europeos porque llegó pateando la cristalería ¿no? sí y no sé cuánto respeto o credibilidad pueda él esperar de una Europa que alguna vez tuvo una cultura como para no dejarse impresionar por un patotero me gusta lo de alguna vez ese matiz ¿puedes aclararlo? es que la Europa de hoy es una vergüenza sí Francia no es la de De Gaulle no mira la Alemania no es la de Adenauer no y vamos a hacer una concesión no déjémoslo ahí no, no, no pero es que no no resisto la tentación De Gaulle fue sucedido por hombres de derecha pero nobles con todo lo que llaman la grandeur la política la política de grandeur entonces yo recuerdo yo recuerdo a Pompidou a Giscard algunos personajes de muy muy elevado nivel hasta Chirac Chirac se portó muy bien con nosotros fue amigo de Chávez se apreciaban mucho y Chirac nos dio mucho apoyo a nosotros a partir de ahí llegaron los mediocres como Sarkozy yo le llamo Charkozy a Charkozy y en el gran el gran teatro eso es en húngaro tiene una lectura este truculenta ¿no? y entonces estaba en el gran teatro ahí mira ahí está llegando ¿quién? ¿la escolta o él? ahí está con su primera dama bien con el palto abierto ajá tiene una dama una esposa muy bella ella luce muy digna sí está muy en su puesto y habla poco lo cual también le conviene porque es probable que hable mejor que él él es posible ¿y entonces? pero eso es lo peorcito que ha pasado por los Estados Unidos ok si no es lo peor el jefe sí tal vez Bush hijo ¿no? mira pero creo que este es lo peor ahí está el jefe de la base rindiéndole honores y lo están escoltando a su gran limusina Bush hijo era al menos un cordial sí no era un hombre de amarguras claro apretaba un botoncito y acababa con una ciudad entera pero esa es otra historia sí además para no ir a Vietnam se metió en la reserva aérea no fue como papito ¿no? sí ahí está el helicóptero que en cuanto ponga pie arriba empieza a llamarse Marine One sí a partir de este momento es el marino bajo la jurisdicción de la infantería de marina de los Estados Unidos que es la responsable de su seguridad y ese helicóptero se llama a partir de este momento marino 1 que es la infantería de marina la que lo transporta sí sigamos en vivo en directo cuando decimos en pleno desarrollo ahí lo tienen eso está ocurriendo en este mismo momento como tú quieras Walter no tú tienes las cartas o Walter o Walter como dicen en alemanes así me llamaban en las maniobras en Alemania en la guerra fría con el ejército y la fuerza aérea ¿sabes qué pasó? una anécdota interesante muy chiquita estábamos en el casino de oficiales en descanso después de una jornada muy intensa y estaban todos los lobos de todas las unidades históricas de la fuerza armada alemana y de repente me dice estás mirando mucho esas insignias Walter ¿cuál te gusta más? y yo dije aquella sin titubear ¿cuál? esa que tiene la palmera y ¿por qué? porque esa es la del África Corp y ahí estaba el general Rommel Rommel abierto esto cada vez o alerto perdón cada vez que podemos extrapolar de estas cosas sí, sí, sí mucho cuidado hay una televisora que la recomiendo porque tiene excelentes programas culturales y científicos y de la vida cotidiana que es la Deutsche Welle que es algo así como la ONU pero tiene un sesgo solamente publica noticias contra Venezuela y contra Nicaragua creo que hay una banda de criptonasis sí, nunca esperé semejante cosa porque yo estuve de visita en la Deutsche Welle y las cosas eran de otra manera pero cosas veré de Sancho les recomiendo para que se den cuenta y vean cuántos enemigos tenemos y dónde ver Deutsche Welle y no sólo contra nosotros y contra Nicaragua sino que además donde pueden dejan caer la caquita ¿no? como el pato criollo cada dos eso se dice en Río de la Plata cada dos pasos cuan cuan increíble ¿uno mató Pellico? sí ¿a dónde vamos con esto? esto es una guerra dura ¿eh? nos vienen con todo me hace pensar en en el Papa Francisco él hace como tres años alertó sobre la posibilidad de una conflagración como dicen los periodistas lugar comunistas conflagración bélica la veía la veía lunga mundial sí este hay locos en el poder muchos mesiánicos se me habló se me olvidó hablar de nuevos enemigos como los nuevos líderes de Francia que dan vergüenza cuando uno ve al presidente Macron tomado de la manito por el presidente Trump y sufrir para introducirlo a los salones de la de la Casa Blanca a mí me da eso que llamamos en Venezuela vergüenza ajena porque una Francia noble altiva orgullosa como la queremos y como la amamos nos anda agarrado de manito con el jefe patotero de los agresores internacionales y dicen eso está pasando sí eso fue patético yo me acuerdo la política de la que hablaba de gol que hubiera pasado de gol era grande pero también con su propio pensamiento Mitterrand Mitterrand era un hombre que leía libros y de gol fue un presidente de una derecha progresista que pensaba en la justicia social en ofrecer salud al pueblo francés y una serie de ventajas de un buen gobierno que estos actualmente enfrentando huelgas y acusaciones de corrupción fue aquel que les hablaba les hablaba desde la BBC de Londres a la Francia ocupada hablándoles del orgullo y del futuro y de la liberación es un héroe de guerra pero con ese orgullo que es nuestro no tiene por qué ser francés aunque sin embargo tenemos un lugar de honor en la historia de Francia sí señor debemos estar nosotros en capacidad de resistir la invasión colombiana perdón neogranadina y responder penetrando hasta el océano pacífico a través del territorio neogranadino porque hay que hablar de eso vamos a hablar a calzón quitado sí esto es un el peor escenario que tenemos calzón perdón calzón quitado no es otra clase de calzón sí porque los neogranadinos se han bajado el calzón y los pantalones exactamente bueno la palabra calzón tiene diferentes connotaciones pero digamos pantalones sí es redundante sí nuestros viejos hablaban de calzones unizo aquí malipón sí y creo que creo que nuestros llaneros usan esa palabra calzón también se los bajaron completicos y no se los han subido no los gringos siguen atentos a que no se los suban están listos a ser el maldito papel de traidores a su propia sangre y a su propia patria grande listos fieles a y con un energúmeno como el de la Casa Blanca que quiere ser comandante en jefe y ahí cree que esta va a ser suave recordad neogranadinos quienes los fundaron como Colombia y quienes se batieron por ustedes y por Colombia la Grande en los campos de batalla para caerle por encima y por detrás a las mejores tropas españolas en Boyacá mientras el general Santander se escondía eso es inapelable totalmente por cierto yo recomiendo además cuando cruzamos nuestra frontera fue para darle libertad y patria a cinco naciones exactamente no a destruirla como hicieron los los de la Nato con Yugoslavia a Yugoslavia la convirtieron en cinco o seis naciones a fuerza de plomo de matar gente de Mariscal Tito ya no era bueno ya no era bueno y que hicieron con la Libia de Gaddafi que la recorrí de norte a sur y de sur a norte mejor de sur a norte y de norte a sur ahora es un desierto era envidiable el estándar de vida es un desierto salud gratis educación gratis todo lo que necesitaban hablaban con Gaddafi y era como hablar con papá entonces hay que estar preparados para la irak de Saddam Hussein lo mismo de este país no podrán hacer un desierto hay demasiado verdor demasiada fertilidad en el aire en el ambiente en el agua entonces parodiando un poco alguna algún discurso famoso de Winston Churchill los enfrentaremos en las montañas en los ríos en los desiertos pensando en nuestra en nuestros médanos de coro en nuestras costas en nuestros valles porque tenemos valles y algunos pueden ser vulnerables yo me fui a hacer un peregrinaje en la zona donde se embarcaron en Normandía y uno ve todas esas cruces de los que cayeron allí y dice uno caramba por no decir otra cosa más esfónica habremos aprendido esa lección o seguimos seguimos teniendo el enemigo en casa hermanos entreguistas yo tengo confianza cuando dices hermanos no sé si te refieres a los compatriotas que eso es una vergüenza yo siento una indignación enorme acusetas presentando supuestas evidencias con comillas para que nos invadan y nos castiguen por querer ser libres por querer ser libres y por tener orgullo perdón tenemos un video señor director tenemos previsto cuando lo tengan a tiro me avisa señor coordinador hay que hay que dígame si tenemos lo que mencionábamos entre otros un sacerdote que la cantó clara y me pareció muy interesante yo pertenezco a la facción de la democracia cristiana que en algunos momentos de la historia de Venezuela estuvo totalmente solidaria con el padre Camilo Torres un hijo de la oligarquía colombiana pero fundamentalmente un hijo del pueblo colombiano que murió que empuñó el fusil por el pueblo colombiano y hay muchos curas en Colombia que están dispuestos a votar a los mercaderes del templo exactamente yo tuve el honor de atender a la mamá de Camilo Torres en Uruguay con la izquierda cristiana que orgullo y que envidia y tuve el honor de almorzar codo a codo con Luis Carlos Galán me dijo voy con todo contra esto Walter en Colombia asesinan a los que tratan de levantarse para significar significar el país Luis Carlos Galán es uno Jaramillo Pardo Gaitán no Gaitán se nos va se nos va de la mano el volumen de héroes que ha producido lo que yo llamo Colombia frente a la agresión neogranadina Colombia es un país de héroes la nueva Granada es un segmento de cobardes asesinos narcotraficantes contrabandistas vendepatres terrible avijeos vamos a escuchar este video y a verlo porque por algo es video señor director señor Álvaro Uribe Vélez señor Iván Duque el primero senador de la república y jefe de la organización centro democrático y el segundo presidente de unos colombianos a ustedes dos me dirijo con nombre propio yo soy el padre Ramiro Arango soy de Cali vivo en Cali pero soy de un pueblo del norte del valle llamado Roldanillo para que me identifique yo le envío este mensaje a ustedes a ustedes dos el uno quien ha dirigido la política de la extrema derecha de este país en los últimos años con unas presuntas oscuridades bien grandes que han costado la vida de muchísimos hermanos colombianos y el cual usted ha intensificado con su odio con su acérrimo odio la crisis de la paz que en este momento se vive yo soy un cura no romano sépalo bien no soy romano ni se le dirija el señor Fernando Londoño a volver a atacar al señor arzobispo de Cali Monseñor Darío de Jesús él no es mi obispo ni actúo por órdenes de mis obispos actúo a conciencia señor usted creo que tiene alma en cuando por sus hechos y actuaciones parece que ni eso lo tiene usted señor Álvaro Uribe le ruego en nombre de Dios del Dios que usted se se ufana y profana con su boca en nombre de ese Dios que es el Dios de los ejércitos el Dios de los pobres de los excluidos de los de aquellos de los cuales usted por acción u omisión presuntamente ha asesinado yo sé que en este momento al decirle a una persona que para mí es el ser humano más peligroso que tiene el planeta ni siquiera mi patria el planeta el hombre que más daño le ha hecho al país a los pobres a los humildes el gobierno más corrupto implicado en los falsos positivos que no son calumnia y en la conformación muy posiblemente y lo digo posiblemente por los líos judiciales porque la justicia usted también la maneja bueno esto es como para quedarse unos segundos en silencio para terminar de digerir esto que coraje cívico no he terminado de digerirlo ese es un héroe en procura de una inmolación se la está jugando y se la está provocando en el narcoestado vecino inaceptable es inaceptable lo que él está haciendo posiblemente lo van a matar ojalá que no ojalá que pueda protegerse eres un héroe así son los héroes en el nombre de Dios amén tengo otro sonido hay que agradecer en esto a la doctora Arida Zanoja Maneiro que es prácticamente la coproductora de honor en la hora de dos por cierto la mamá de Erika Ortega Zanoja nuestra brillante diputada y ahora corresponsal que también se metió en los cerros como me tocó a mí en mi época que me lo he recorrido todos en Caldera 1 ¿no? las cosas que he visto y las que lamentablemente todavía existen ahora hay una maestra que parece que decía las cosas con el deber de formar conciencia y lo ha llamado un sicario y la ha amenazado de muerte tiene que irse de acá no pero es que tiene que irse o la matamos y aquí asesinamos a quien nos da la gana por ahí vino el verso señor director escuchen la voz de la maldad necesito darle un comunicado que lo escuche con mucha atención y lo maneje con absoluta reserva ya pero por el bien suyo pero señor Carlos Mario señor Carlos Mario quiero que me diga una cosa de acuerdo a su expresión lo sentiría como una amenaza y no entiendo por qué no entiendo no estamos amenazando simplemente estamos advirtiendo que le vamos a dar un comunicado que lo escuche con mucha atención y lo maneje con absoluta reserva ¿me entendió? bueno no me grite no me grite que no sé que no sé si sirviendo hágame un favor coja sus cositas y se me va de la región que yo aquí no vengo a que usted me diga cómo tengo que hacer las cosas yo qué mal le he hecho el hecho de trabajar es malo el hecho de haber elevado un centro educativo de institución es malo yo no le veo cuál es el problema señora a mí no me hable así si no quiere morirse no me estrese que le estoy hablando de buena forma le vengo a dar un comunicado y no lo quiere recibir y me va a poner peros y me va a decir cómo tengo que hablar y qué tengo que decir entonces señora qué pena con usted señora de Yanira Ballesta se tiene que ir de esta región o la asesino usted sabe que nosotros acá asesinamos al que nosotros nos dé la gana ¿me entendió? pues mande su comunicado a ver qué es lo que quiere no profesora usted no tiene que hablarme en ese tono yo aquí ya no le voy a dar nada simplemente hágame un favor y váyase de la región o yo mismo le comunico a las personas encargadas de la educación de aquí que si usted se queda aquí en la región pues la van a tener que recoger muerta porque usted es una persona grosera para ser una educadora es una persona que no sabe hablar ¿cómo quiere que le hable usted cuando usted me está hablando de una forma amenazante? ¿ah? ¿cómo quiere usted que yo le hable? ahora yo he sufrido mucho yo he sufrido mucho a mí no me interesa si usted ha sufrido o no ha sufrido la guerra eso a nosotros no nos interesa eso a mí no me interesa eso a mí no me interesa profesora simplemente le iba a dar un comunicado se puso de grosera entonces ahora de inmediatamente se va de la región o que ha declarado objetivo militar yo decido llamar profesora a sus superiores y decirles que si quieren recoger un muerto que usted siga trabajando aquí en San Pablo así de sencillo profesora usted que hizo las cosas así así la vamos a hacer usted que creyó que era que estaba hablando con un payaso o que profesora pues qué pena señor como hay gente que le gusta hablar bobada por eso o sea que yo le estoy hablando a usted bobada como en un principio creo usted que yo voy a saber que la persona que me está hablando que se identifica me está diciendo una realidad yo le hablé a usted de buena forma usted que me dijo a mí a mí no me hable así a mí no me grite usted me está no profesora yo no tengo por qué hablarle como tenía las explicaciones o de sus gran y cuotas cosas y se va en la región ¿entendió? ahora el favor iba por esa y cuotas y tienen que matar la máquina bueno esto es un ejemplo de la cotidianeidad en la hermana república lo has dicho muy bien esa cotidianeidad cotidianeidad que ignoran las cadenas mediáticas internacionales y que por supuesto ignoran los medios neogranadinos aseguro que en CNN o en todas las cadenas filiales a los intereses geopolíticos del señor Trump no va a aparecer esto no porque además está controlado por neogranadinos claro y además ¿qué importa una muerte más? Colombia ha ofrecido millones de muertos en la lucha por su libertad con personajes cuatriboliados como el cura o cuatriboliadas como la señora profesora o como Luis Carlos Galán con quien tuve el orgullo de compartir y le ofrecí toda mi colaboración dispuesta a ahogárselas completico y completo significa ofrecerse a la muerte es decir inmolarse yo veo esto y habiendo estado en seis frentes de guerra habiendo sido secuestrado habiendo tenido miles de aventuras yo digo ¿cómo es posible que en este siglo a esta altura haya un país donde alguien se permita hacer esto y esto es chiquitico ¿no? y pasar por democrático y pretender dar lecciones premio Nobel de la paz una banda de asesinos y estafadores yo no puedo entender esto realmente supera mi capacidad de asombro y le he dado dos veces la vuelta al mundo ¿no? y he entrevistado desde el terrorista más buscado del mundo que era Bunidal ir a él era jugarse la vida estar con él era jugarse la vida volver de estar con él era jugarse la vida en algún lugar de Bagdad que nunca supe cuál era porque las medidas de seguridad para ir y venir eran tremendas nunca nunca vi hablar así y estamos hablando del terrorista más buscado del mundo en su momento era un gentleman al lado de este negro húmedo ¿qué pasa? ¿qué nos está pasando? bueno menos mal que estamos en la República Bolivariana de Venezuela ¿no? pero yo aprovecho para alertar a nuestros compatriotas ya está bueno porque ya está bueno de discreción y ya está bueno de tolerancia tú como ex canciller te cedo todo el tiempo que quieras no te interrumpo eso me va a cortar porque yo soy un hombre tímido entonces no voy a poder seguir hablando mejor hazme preguntas y planteame temas no, no, no se me acaba la inventiva pero lo que tengo clarísimo es que ya está bueno tenemos 20 años casi lo que lleva este proceso aguantando humillaciones agresiones ataques trucos traiciones y ya es hora de que nos alejemos un poquito de una famosa expresión de Simón Bolívar quien decía en esos tiempos a cada traición sigue un perdón y a cada perdón sigue una traición ya basta de perdones el enemigo lo tenemos a la puerta y no va a tocar va a hacer explotar la puerta para eso debemos estar preparados con los mejores equipos pero también con los mejores testículos que es parte del equipamiento necesario y la historia hasta para ser papas porque te acuerdas que en la ceremonia es bones pendantes habemos o sea cosa que si una papisa la papisa juana es bones pendantes sabemos esa es parte de la ceremonia en aquella época entonces tiempos duros tenemos por delante y muy duros más duros de lo que la gente cree y muy duros sí porque ahora de esos 6 millones de hermanos colombianos que están acá ¿cuántos hicieron el servicio militar? no sé ¿son turistas? son turistas no sé cuántos de ellos incorporaría un sabotaje de Venezuela algunos lo harán pero la mayoría estoy seguro que no porque han sido arropados en el buen sentido de la palabra por salud educación trabajo paz seguridad y albergue esto esto que se ha dado el gusto decir esto a una educadora es insólito regañando a la víctima antes de matarla y no es lo último que tenemos para mostrar hay otros ejemplos y en ese sentido hay una periodista que ha dado un testimonio fuerte quisiera si lo tenemos listo señor coordinador ¿sí? adelante señor director es el momento en que camiones de artillería movilizan por el estado Zulia en Venezuela misiles y armamento antiaéreo esta extraña movilización iría según información confirmada en Colombia y Venezuela hacia la zona de frontera con Colombia por el Táchira la tensión es constante las retaliaciones del presidente Nicolás Maduro hacia Colombia no paran insistiendo en una supuesta amenaza externa por esto las fuerzas armadas de Colombia mantienen la alerta en las zonas de Guajira norte de Santander Casanare Arauca Bichada Guainía y parte del Amazonas integrantes de las fuerzas militares de Colombia reciben entrenamientos especiales en programas de Red Flag OTAN UNITAS en Estados Unidos por esto mientras haya provocaciones no habrá respuesta el presidente electo Iván Duque ha dicho que en Venezuela no habrá embajador y asegura que Colombia se retirará de UNASUR las armas que ya fueron identificadas por las autoridades colombianas corresponden a un armamento de fabricación rusa que tienen un alcance de 90 kilómetros de distancia y es que justo horas antes un diputado venezolano aseguró en una entrevista que tenían un plan para atacar a Colombia ¿qué te parece? esto parece la guerra mediática yo le volteo la expresión mientras haya respuesta no habrá provocaciones y felicito al presidente Maduro y felicito al ministro de la defensa y a nuestros líderes militares por ubicar convenientemente a lo largo de nuestra frontera soberano todos los equipos y todos los recursos humanos para dar una respuesta tan contundente que le cause daños irreparables a los sectores neogranadinos que pretendan agredir a la patria porque aquí si es verdad eso es que el suelo es sagrado y no gratuitamente nuestra gente cruzó los Andes sin vestimenta sin experiencia para derrotar en territorio neogranadino es decir en la Colombia de Simón Bolívar a las mejores tropas del rey de España y eran las mejores fieres a esa historia y como miembro de la patria grande tengo un flash ahora mira en aquella famosa educación pública de Uruguay que incluso sirvió para que aquí crearan aquellos maestros en el instituto de mejoramiento profesional magisterio que está aquí en la esquina del canal todavía cuando vino la etapa de vamos a educar y contrataban a los a los maestros a los educadores del Uruguay entre otros y había un libro unos cuadernos para aprender caligrafía y escribir como Dios manda que se llamaban Tabaré como el indio de la leyenda patria y tenían todos los símbolos de independencia de las naciones hermanas y recuerdo que en el centro de la contratapa estaba el arco de Carabobo fíjate lo que son las cosas ¿no? alguna vez me tocó estar en el carpo de Carabobo y en el arco de Carabobo en un desfile militar y me vino aquel flashback de los cuadernos que yo usaba en primaria ¿no? es decir esto es tan patria grande a menos que aparezcan los traidores y los vendepatria o los que ya no tienen otra cosa porque están tan sucios que hay que decir sí si me perdonan hago lo que ustedes quieran ¿no? hemos llegado a ese nivel la patria grande chico no puedo creer espero que conozcamos sus guaridas yo tengo la sensación de que vamos a tener que llegar a un punto de confrontación pero con este energúmeno en la Casa Blanca que quiere ser comandante en jefe que además lo único que le interesa de nosotros es el petróleo somos me cansé de decirlo en el mapa ¿no? ya se lo sabe de memoria nuestra audiencia petróleo del Medio Oriente que además en el Estrecho de Hormuz hunde su barco y se trancó todo 45% del petróleo mundial conservadoramente sale por ahí y tarda 40 a 45 días en llegar a Texas en Estados Unidos y el nuestro que es el mayor del mundo tarda de 4 a 5 días 10 a 1 hay algo gracioso que se me ocurre en este momento los capitalistas mayores de los Estados Unidos ven a Trump como un pobre limpio porque Trump no ha podido hacer más de 2 o 3 mil millones de dólares pero cuando uno lo compara con los grandes propietarios de empresas electrónicas militares en los Estados Unidos se da cuenta de que estos tienen ahorritos por 80 90 mil millones de dólares entonces el pobre Trump es una suerte de limpio yo que me creía limpio tengo una idea de lo que debe estar sufriendo él por no poder impresionar ni siquiera exhibiendo su musculatura porque donde va lo desprecian pues esto me trae a memoria un curso que hice en la escuela Fletcher de leyes y diplomacia pública en Estados Unidos cuando en la cuarta república nos llevábamos más o menos bien y recuerdo que el jefe de área de la embajada de Estados Unidos dijo mira Walter tú no das duro pero juegas limpio yo creo que tú aprovecharías mejor esta oportunidad de un curso que hay que cualquier burócrata de la cancillería estamos hablando de la anterior república entonces hicimos el recorrido de norte a sur y este a oeste estudiando el lobby el papel del lobby en la toma de decisiones en la política exterior de los Estados Unidos y el almuerzo de despedida fue en el penhau de la torre gemela esa que ya no existe y que derrubaron automática y premeditadamente el video que yo mostré y no quiero volver a mostrarlo cada piso se viene abajo así pan 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 al mismo ritmo pan 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 de demolición controlada para poder justificar una guerra y el control electrónico el gran cerebro electrónico de las dos torres que estaba a cuatro cuadras que casualidad se incendia y se viene abajo solo también eso es una demostración de que cuando quieren fabricar un casus de él aunque no lo fabriquen van adelante y me parece que lo peligroso de este energúmeno de la Casa Blanca es que nos tienen puesto el ojo ahora los únicos lobbies que no figuraban en el pensum que era oficial era el aparato tecnológico militar industrial y el lobby pro israelí los dos más poderosos o entre los dos más poderosos ¿eh? sí ¿cuál es tu experiencia allá en Washington? o en Nueva York de aquí quieras jugaste en las dos canchas que hay que tomarlos en serio y más con este energúmeno en la Casa Blanca ¿quieres ser héroe de guerra? ¿quieres ser no, héroe ¿quieres ser comandante en jefe pues? sí yo no quiero que seamos héroes de guerra pero si es necesario serlo lo seremos dos minutos para redondear y te lo dejo aunque ese era un buen final la patria está en peligro a veces actuamos como almas inocentes que creemos que lo que ha ocurrido en la mayoría de los países latinoamericanos no va a ocurrir en Venezuela a veces me fastidia cuando escucho gente de algún poder en Venezuela desestimando el peligro y es porque no saben historia no saben ni siquiera historia de América Latina entonces yo no quiero ser alarmista ¿cuánto daría yo por tener una vida plácida sin temores sin aprehensiones? un retiro bien ganado como diplomático que ha cumplido más allá de su deber ya debería estar retirado no lo que pasa es como abandonar por muy frágil que pueda ser la potencialidad de uno no se puede abandonar a un país que está rodeado de de amenazas y de vecinos perversos estamos rodeados estamos cercados pero no estamos aislados y el presidente Maduro está llevando adelante una política exterior que le multiplica y le procura solidaridad solidaridad apoyos interlocuciones en diversas partes del mundo y con eso tenemos oxígeno para sobrevivir yo quiero recordar a Paul Coberderó primer poniente del plan Colombia cuando aquello era que plan Colombia y que es eso dijo y es la esencia para controlar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia cita textual e histórica bueno ya no tienen más pantalones que bajarse no no sé qué más quieren hacer el problema de bajarse los pantalones cuando traten de caminar se van a enredar y se van a caer bueno porque uno no camina con los pantalones en los tobillos no y eso le puede pasar me parece que esa es una imagen muy adecuada además y muy indigna muy indigna también claro porque además uno cae con el trasero al aire generalmente se va de bruces bueno dime 30 segundos para un cierre tú que tienes las máximas horas de vuelo como diplomático canciller con todo qué nos viene con qué hacemos qué sugieres acá nos ven y nos ven en toda Colombia viva la patria viva la patria viva la patria carajo disponga usted de las cámaras señor director